¡Hey! ¿Qué tal? Bienvenidos a la tercera entrega de la serie de Ozone. Hoy vamos a ver el módulo de Dynamics. Dynamics es uno de los módulos más poderosos en Ozone. Puedes utilizar este módulo para darle forma a la dinámica de un track, con un máximo de cuatro bandas de compresión modelada análoga. Cada banda puede controlar la dinámica de tres maneras, con un limitador, con un compresor y un expansor. Vamos a ver. Aquí tenemos nuestras cuatro bandas, bajos, medios, altos y el travel. En cada banda vamos a tener estos controles que vemos aquí. Aquí tenemos el limitador y sus controles del ratio, attack, release y knee y el compresor con los mismos controles que el limitador. Aquí podemos ver el umbral o el threshold del compresor y del limitador. Un compresor te ayuda a controlar la dinámica de una señal de audio, al igual que el limitador. Básicamente la diferencia del limitador al compresor es que el limitador aplica una compresión mucho mayor. Normalmente se asocia con ratios mayores de 10 a 1, es decir, entran 10 decibeles y solo salen uno. En la parte de la derecha podemos ver que dice parallel, que significa compresión paralela. Este es el efecto de combinar una señal sin efectos y una señal con efectos, es decir, una señal sin compresión y una señal sobrecomprimida. Si tú no quieres aplicar lo que es el parallel compression, nada más bájalo a cero o mézclalo como tú quieras. Aquí tenemos el envelope de compresión que se va a ver afectado cada vez que movemos los controles de aquí. Por ejemplo, como pueden ver, es parecido a la forma que opera Maximus en Apple Studio. En esta parte de acá podemos escoger las bandas. Ahorita estoy en la primera, aquí me puedo cambiar la segunda, la tercera, la cuarta. Aquí abajo tenemos el gain, que se utiliza normalmente para restaurar el volumen perdido debido a la compresión. Ahora, para ver todas las bandas, le puedes dar aquí en all y vas a ver todas las bandas en general. Si quieres utilizar el módulo de Dynamics como un solo compresor, tienes que darle all y después link. Ahora, cualquier valor que tú muevas, por ejemplo en esta banda, se va a aplicar en todas. Es decir, es como si utilizaras todo el módulo como un solo compresor. Aquí también tenemos un gain que lo podemos aplicar en general. Si lo movemos un decibel o 1.5 con la opción de link habilitada, se va a añadir ese valor a todas las bandas. Aquí a la derecha tenemos una opción que se llama auto, que básicamente es auto gain o auto ganancia. El auto gain funciona calculando los niveles rms de la entrada y salida de señal del compresor de cada banda y luego aplica el volumen apropiado a la salida de señal para compensar la pérdida por la compresión. Esto deja los niveles de audio comparable al audio sin compresión y actúa como un smart make up gain que ajusta los volúmenes con el tiempo. Es decir, si tú sigues haciendo pues cambios, va a actuar compensando el volumen que hayas perdido por la compresión. Para habilitarlo solo hay que darle clic. Ahora bien, debajo del medidor de señal que tenemos aquí, podemos ver tres opciones peak mode, envelope mode y rms mode. Este modo cuando está activado, el circuito de detección de ozone observa los niveles pico de la señal de entrada. En general esta opción es útil cuando tratas de nivelar los picos repentinos de tu track o canción. El modo RMS o RMS, este observa el nivel promedio de la señal. RMS es útil cuando intentas incrementar el volumen, en general sin cambiar el carácter del sonido. Ahora tenemos el último que es el envelope mode o modo envelope, el cual se comporta muy parecido al RMS mode, pero con algunas ventajas. Es decir, el modo envelope produce niveles iguales a través de todas las frecuencias. Además, el modo envelope no producirá artefactos o aliasing que RMS puede causar. También se puede interpretar como distorsión. Así que bueno, te recomiendo que escojas el que más te beneficie pues a la banda que estés trabajando de tu track. Ahora podemos ver algo a la derecha que dice stereo y MS o MS y está en todas las bandas. ¿Qué es? Bueno, básicamente ahorita estamos trabajando en modo estéreo, pero también podemos trabajar en modo mid y side. ¿Qué significa esto? Bueno, que podemos trabajar con el centro de la señal y podemos trabajar con los lados de la señal. Es decir, podemos trabajar con la información mono aparte y con la información estéreo aparte. Para escuchar la información mono, nada más hay que darle solo aquí y después si quieres escuchar el side, hay que darle aquí en el solo, pero cuando ya quieres cambiarte a trabajar con el side, tienes que darle aquí. Vamos a probarlo. Este es el modo estéreo, normal. Vamos a escuchar la información del mid, a ver cómo se escucha. Estamos escuchando solamente la información del centro y aquí de los lados. Así que bueno, para que te des una idea cómo funciona mid y side, que la verdad es bastante útil a la hora de aplicar compresión multibanda. Y bueno, ya vimos la mayoría de las partes del módulo de Dynamics. Si tú has llegado a este tutorial y no sabes cómo utilizar un compresor, te voy a dejar un link en la descripción para que lo puedas checar. Es importante que ya sepas y ya domines cómo manejar un compresor y qué significa en términos de producción para que puedas entender este módulo de Ozone. Bueno, ahora vamos a ver una parte que tenemos acá arriba, la cual se llama visuals o visuales. La primera se llama crossover view, como pueden ver, es donde nosotros podemos ver las bandas. Y los crossovers, que la verdad no sé la traducción en español, son básicamente estas barras de aquí que separan una banda a la otra. Es decir, si yo muevo este punto acá, vamos a tener esta banda y esta banda separada de esta manera, igual así. Así puedes aumentar o disminuir una banda con la otra. Esto va obviamente a afectar la manera de comprimir. Antes de continuar con los otros dos modos que tenemos aquí, hay algo muy importante que hay que ver. Lo más difícil a la hora de masterizar un track es realmente configurar las bandas como deben de ser, porque todos los tracks son diferentes y cuando abrimos Ozone viene por default, lo cual no significa que sea lo correcto. Así que a lo mejor en un track debimos aumentar el crossover point en los medios y a lo mejor expandir la de los altos y a lo mejor regresar un poco más atrás la de los bajos. Pero esto solamente se obtiene después de años de experiencia y ya tienes un oído entrenado. Por fortuna en este nuevo Ozone tenemos una opción que se llama learn, que está aquí. Cuando nosotros le damos learn, automáticamente va a detectar las frecuencias y va a establecer los crossover points donde queda mejor dependiendo el track. Es decir, Ozone va a escuchar el track y te va a decir, mira, ¿sabes qué? Mejor aquí. Así que bueno, para probarlo hay que darle play y después darle learn. Listo. Como pueden ver, ya reorganizó lo que viene siendo las bandas a donde le pareció que se escuchaba mejor. Esto es bastante útil para los que no tenemos mucha experiencia. No dudes en utilizarlo. La verdad es de mucha ayuda. Ahora, aquí en el siguiente parte de visuals o video. visuales tenemos lo que se llama el Detection Filter. Este te permite especificar la respuesta de frecuencia del circuito de detección utilizado por el procesador de dinámica para que sea menos sensible a bajas frecuencias. Esto es bastante útil cuando se utiliza el módulo de Dynamics como una sola banda o como un solo compresor. Para que aparezcan opciones tenemos que mover el mouse. None, no tenemos nada de filtro. Aquí en High Pass vamos a aplicar un filtro dentro del módulo de Dynamics que va a cortar bajas frecuencias. Y el Tilt es similar a el circuito Trust que se encuentra en compresores API. Este modo conserva bajas frecuencias utilizando una curva de alta frecuencia. Como pueden ver, whoop, whoop. Cuando tú presionas la S de Solo, te permite monitorear solamente la señal que el circuito de detección está utilizando para disparar la compresión. Vamos a ponerle en All y vamos a ver cómo reacciona a los diferentes medidores de las bandas. Aquí puedes aplicar la cantidad. Como pueden ver, los medidores cambian. Más bajas frecuencias. Menos bajas frecuencias, pero más medios y altos. Más bajas frecuencias. Si le damos Solo, podemos escuchar exactamente lo que está haciendo este filme. Más bajas frecuencias. Más bajas frecuencias. Más bajas frecuencias. Más bajas frecuencias. así que bueno es básicamente un filtro que le da cierta característica pues al sonido que estés trabajando al track que estés trabajando y bueno por último tenemos lo que se llama el Gain Reduction Trace si le damos click y vamos a ver cómo está funcionando la compresión así que muy bien el módulo de Dynamics es básicamente un compresor multibanda avanzado que te puede ayudar muchísimo a la hora de masterizar tu track normalmente compresión ligera en cada una de las bandas suele ser mejor que algo bastante agresivo pero tú experimenta experimenta por ejemplo expandiendo la banda de los bajos y limitando fuertemente la de los altos todo se trata de que si se escucha bien está bien pero bueno más que nada en este módulo hay que practicar mucho escuchar realmente lo que estamos haciendo y poco a poco podremos entender mejor cómo funciona todo este módulo si te agradó este tutorial dale manita arriba comenta si tienes alguna duda o qué te pareció el video no olvides suscribirte y nos vemos hasta el siguiente tutorial